¡Hola! ¿Qué tal mis cracks? El Real Esteli mostró grandeza, colmillo en los momentos difíciles y supo sufrir con mucha vehemencia. Un muchacho que inició en el fútbol comiendo pan con gaseosa y que prestaba pasta de dientes por su escasez económica, marcó el primer gol tras recibir un pase magistral de Méndez. Mientras el colombiano Arley Bonilla clavaba el segundo gol, que significaba el empate del juego 2-2, 2-3 en el global, y el último clavo en el ataúd del CAI de Panamá, el Real Esteli continuó alargando su historia, ahora eliminando en semifinales al mejor equipo canalero y citándose a un paso de la gloria contra el alajuelense en la final de la Copa Centroamericana. ¡Gol! ¡Dicaragüense! ¡Gol! ¡Del Real Esteli! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cómo lo avance Hernández! Nicaragua, Nicaragüita, recibe como muestra de amor este gol, que pone en silencio a la concurrencia panameña y que pone el puño elevado, Pinolero, en todo el robo de Fernández, llenaron toda la tribuna, viajando con toda la ilusión y gritan por el momento, que es un golazo por supuesto! En este segundo tiempo, Benzi Hernández, que pone el 1-1 en este partido 2-1 global, recordemos que aquí hay gol de visita, así que el empate no le basta, a Kai debe ganar el partido para poder pasar, no le basta el empate a Kai cuando ataca al Kai. Ya no hay penales, damas y caballeros, así que es a todo o nada en este partido y apenas está comenzando el segundo tiempo. Y el primer remate peligroso del Real Esteli, primer gol, por ahí alguien decía que el Real Esteli era como el Real Madrid, y por ahora, dándole algo de metáfora a ese tema, se está cumpliendo. Ahora llegando el Kai, que quiere reaccionar rápido, ha tenido el dominio de la pelota, el toque elegante, ¡Gol del Esteli! ¡Gol del Esteli! ¡Gol! 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 ...está sentenciando a la serie, 2 tiene el Kai, 2 tiene el Real Esteli, el global, 2 tiene el Kai, 3 tiene el Real Esteli, cerca de la gran final de la Copa Centroamericana. Arley Bonilla, el colombiano, ¿verdad? Que dice, yo no voy a desperdiciar mis oportunidades, la manda al fondo, para darle la tranquilidad al Tren del Norte, 2x2 este partido global, 3-2, Real Esteli, a punto de hacer historia, las caras de Lipo Ávila, lo dice todo. La gesta del Esteli se forjó sin 3 jugadores titulares, Juan Barrera, Bayron Bonilla y Oscar Acevedo, veían desde las gradas a sus compañeros, quienes resistían las embestidas canaleras, como un jabato, en tan solo 14 minutos, los panameños ya habían empatado el duelo, gracias a la definición de Rafael Aguila, aprovechando el error en la salida de El Chino López. El Kai no supo oler lasaña, y tomó una ligera pausa dándole respiro al rival. Creo que para ambos, era una victoria estar en estas semifinales, por el momento se está quedando el equipo panameño, obviamente, nos duele, pero tendremos que ser objetivos, y Real Esteli ha hecho un gran torneo también, mi querido Daniel. Es cierto que, a veces eso no basta, hay algo que está haciendo mejor el equipo de Real Esteli, mejor que el Motagua, mejor que el Olimpia, le ha ganado a los grandes, todavía le queda un grande, le queda un grande, le está quedando un grande, como lo es la Liga Deportiva de la Juelense, la verdad sea dicha para todos los leones, así es, pero, y Esteli, demostrando por qué está en este punto, el tren del norte, cuando la que está ahí, no puede pasar, hay que aceptar la derrota, hay que aceptar la derrota, en ganas celebra, no hay tema, fueron mejores, en los dos partidos, aprovecharon las que tuvieron, se puede decir que Kai fue superior, en el primer tiempo del partido anterior, fue superior en gran parte de este partido, pero, Real Esteli aprovechó las que tuvo, fue más contundente, es así de sencillo, yo creo que está de más, estas escaramuzas y demás, Real Esteli, eh, sacó, Casta, y eso está muy bien, y señor Forsyth, y supongo ahí, tu además, ¿Tú y te equivocán a una, más que un al fin deía, la tuaja de un aist que se hagan enorder, y la tuaja de un aist que si te aparece en la nueva, ya está solo es su tono de un, ines, y las... y la tuaja de una breve,